Y ya le adelantaba que siempre no va a haber reunión entre estos artistas y activistas que se iba a llevar a cabo hoy en el Palacio Nacional. Justamente ayer por la tarde, la Presidencia de la República anunció la suspensión de esta reunión entre el presidente y los famosos que participan en el movimiento Selvame del Tren, en donde se iba a dialogar sobre la construcción del Tren Maya. De acuerdo con el comunicado, esta decisión se toma debido a que varios de los invitados a Palacio Nacional declararon en las últimas horas que no iban a presentarse a esta reunión que se iba a realizar hoy a las 5 de la tarde. Ante esto, la Presidencia de la República exhortó a los artistas a que visiten ellos la zona del Tren Maya, la zona que les está preocupando y que ahí van a encontrar la información que están buscando. En respuesta, la campaña Selvame del Tren informó a través de un comunicado también que el presidente López Obrador rechace el diálogo que estaba ofreciendo, lo lamentan, que él esté rechazando el diálogo. Esto evidencia que no tienen los estudios de impacto ambiental que la ley exige y que tienen razón en su preocupación por el daño que causa a la selva y al acuífero maya. Aseguran que van a seguir insistiendo en un diálogo respetuoso con el presidente y en que se mantenga la suspensión judicial de esta obra hasta que se tengan los estudios necesarios. Gracias.